¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero mostrarles cómo fabrico un abono completamente natural para mis plantas. Es un abono que fabrico hace muchísimo tiempo y me da excelentes resultados. A pesar de que yo a veces utilizo abonos químicos o abonos artificiales como el 2020 o triple 15, este abono o este fertilizante que fabrico de manera natural, con ingredientes naturales, me da unos resultados de verdad impresionantes. Las hojas salen más grandes, más verdes, las floraciones son más abundantes y son floraciones muy fuertes. Bueno, antes de mostrarles cómo fabrico este abono tan bueno para las plantas, les quería mostrar este llamador de ángeles o campanitas de viento, los conocen de esa manera. Resulta que yo lo tengo hace mucho tiempo y es muy viejito, ya se había dañado y yo había guardado solamente los tubitos que suenan cuando se golpean. Pero resulta que estuve en Dollar City hace un tiempo y había esta belleza de colibrís. Miren esta hermosura, es como en cristal, da unos visos preciosos, miren los tonos que da, eso brilla como si fuera un diamante, como si fuera hielo bajo la luz del sol. Bueno, y lo armé de nuevo, lo armé con alambre, no con hilo para que no se me desbarate tan fácil y sea más fácil de lavarlo. Y vean lo precioso que quedó, se los quería mostrar antes de seguir. Bueno, pues para fabricar este abono vamos a utilizar cuatro ingredientes. El primero van a ser las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo son ricas en calcio y en otros nutrientes esenciales para las plantas. El próximo ingrediente que vamos a utilizar es la borra, el cuncho o el pozo de café. Este desecho presenta altos niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y muchos otros nutrientes que le sirven a la planta. Ojo, si esta borra de café o este desecho fue preparado con azúcar, es muy importante que lo laven muy bien para que luego no vaya a traer hormigas. El otro material que vamos a utilizar son las cáscaras de banano. Que son muy, muy ricas en potasio. Este mineral es el encargado de transportar los nutrientes por la planta. Y estimula la formación de flores y frutas. Y el último ingrediente que vamos a utilizar son las cáscaras de ajo. Ustedes saben que las cáscaras de ajo están deshidratadas, están muy secas. Entonces es muy fácil guardarlas. Ustedes las pueden ir guardando en una bolsita hasta que tengan suficientes para preparar su abono. Las cáscaras de ajo son ricas en vitamina B y en sulfatos. Si te gustan mis videos, recuerda dejarme tu like. Y si ustedes fabrican algún fertilizante o algún abono para nutrir sus plantas, también compartanme. Ah, y además díganme desde qué lugar del mundo me están escribiendo que me encanta saberlo. Con el café y las cáscaras de huevo no hay lío, pero con las cáscaras de banano les recomiendo picarlas un poco. Luego voy a sacar todos estos componentes al sol. Ojalá al sol directo y así vamos a dejarlos por varios días hasta que veamos que están completamente secos. Miren, acá tengo uno. Este lleva bastante tiempo al sol. Ya yo no tengo afán. Lo puse en un lugar donde no le caía lluvia, pero sí le podía dar mucho sol. Lleva como 15 o 20 días sin ningún afán. Puse todo esto a secar. Acá tengo las cáscaras, pero no las había picado. Pero miren, están tan tostaditas que mirenlas. Cómo se desmenuzan. Sin embargo, es preferible dejarlas picadas desde un comienzo. Voy a triturar muy bien las cáscaras de huevo y mezclo todo. Si gustan, pueden utilizarlo así. Pero si tienen molino y no les da pereza, pueden molerlo. Así quedará en polvo. Lo pueden guardar en un recipiente hermético y así tendrán abono para muchísimo tiempo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acaba de salir en la esquina de la pantalla una foto pequeñita mía. Si ustedes la tocan, van a poder suscribirse. Esto no tiene absolutamente ningún costo. Y si activan la campanita de notificaciones, van a enterarse cada que yo suba nuevo contenido. Bueno amigos, y colorín colorado, otro video que ha terminado. Espero lo hayan disfrutado, se hayan entretenido un rato. Y sobre todo que fabriquen este abono, que estoy seguro sus plantas se lo van a agradecer. Un abrazo, los espero en un próximo video. ¡Chao, chao!